Le había comentado que teníamos en el contacto para poder platicar con Israel Oropesa, corredor, corredor que ha ganado varios premios, varias carreras y él fue uno de los participantes en el medio maratón de Guadalajara de este domingo y fue atropellado por una motocicleta. Hay un video en el cual no lo podemos reproducir por derechos de autor porque ya alguien se apropió de él y dijo es mío, pero donde se ve el momento en el cual pasa una motocicleta y pues lo empuja o golpea. En fin, esto fue este domingo 25 de febrero en el medio maratón de Guadalajara. Así es que doy la bienvenida a Israel Oropesa. Israel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Israel. Israel, ¿cómo se encuentra? ¿Qué sucedió? ¿Cómo está usted luego de este incidente, accidente? No sé cómo llamarlo. Me encuentro muy bien, ya de salud, ya mucho mejor. Después de tres días de lo ocurrido, me siento pues mucho mejor. ¿Qué sucedió, Israel? Usted iba, o sea, en el video se ve cómo usted va caminando. Es usted del grupo élite, que pues son pocos los que van en la delantera con mucho espacio porque el resto del pelotón pues va muy rezagado respecto a los tiempos que ustedes hacen. Y luego de repente se ve una motocicleta que irrumpe, lo golpea, usted cae. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué sucedió con todo esto, Israel? Bueno, yo iba en el kilómetro 19, kilómetro 20. Estaba a punto de llegar a la meta y al cabo de empezar a subir el puente, un puente, el último puente que había antes de llegar, de terminar el evento. La luz pues en parte me encandiló y yo creo que también el de la moto lo encandiló y bueno, pues de repente pues escuché solamente el vehículo muy cerca de mí y sentí el golpe y fui pues fui arrojado de mi lado lateral. Entonces, lateral y lateral derecho y entonces pues empecé a sentir bastante dolor y miedo de haber quedado con alguna parte de mi cuerpo, pues algún hueso quebrado, no sé, algún problema grave. Y bueno, se acercaron los paramédicos, me auxiliaron, me ayudaron, me apoyaron. Los paramédicos son parte de, pues, parte de los de los organizadores del evento y pues estos fueron los que me 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 auxiliaron en el momento del del accidente. Israel, ¿en qué lugar iba usted? ¿En qué lugar habría llegado si hubiese recorrido ese kilómetro final que le faltaba para llegar a la meta? Israel, yo iba en la posición 12, en el 12º lugar general, no sé en qué lugar hubiera llegado, no lo sabría porque puede cambiar todo, o sea, puedo alcanzar yo a uno o a dos de los corredores que iban delantito de mí, no era tanto lo que nos habíamos, lo que me había despegado yo de ellos, no sé si hubiera llegado yo en la misma posición, eso sería algo difícil saberlo, sinceramente, no, no, no es algo seguro. Sí, no, no es tan, no es tan seguro poder decir en qué lugar hubiera llegado. ¿Qué justo se ve como la motocicleta pasa, sigue de frente, no se detiene, no hay nada? ¿Quiénes eran los que iban a bordo de esa motocicleta y sabe usted por qué no se detuvieron a ayudarlo? Bueno, yo solamente conozco y reconocí al juez que va en la decopiloto, a él sí lo reconozco por el video, al chofer de la motocicleta no lo conozco realmente, no sé, yo quiero creer, bueno, hasta donde esté, sí se devolvieron, pero sí avanzaron algo de, ayer en el momento no se pararon, siguieron, avanzaron, pero tengo entendido que se devolvieron después, o sea, se retornaron y volvieron ahí conmigo. En el momento, pues no, no se ve eso, no se ve eso, pero, pero después de ver unos videos veo que sí, que sí se devolvieron. Ahora, Israel, ¿qué hacía una motocicleta adentro de una pista de una carrera internacional oficial que además estaba estrenando la condición de platino? Una de las obligaciones es garantizar una absoluta seguridad para los atletas, los corredores, y de ninguna manera que fuera circulando por adentro una motocicleta. O lo que pasa que, que la motocicleta son parte del comité de organización, en esas motocicletas se mueven los, los jueces, que son los que están checando que no se haga trampa, que los atletas no atraviesen por donde no deben, que los atletas no consuman, no sé, alguna bebida en un lugar que no es apropiado, ya que para los atletas élite hay bebidas que debemos tomarlas en ciertas partes. Entonces, ellos se van cerciorando y para moverse más rápido que los corredores, que los mismos atletas élite, pues ellos se mueven en moto. Yo creo que ahí lo que les falló es, no sé, ser más cuidado, quizás un poco más cuidadosos, tener cuidado que, que, que van, que no van junto a vehículos, van junto a personas. El, un vehículo de ese peso, de esas dimensiones, aventar a, aventar a alguien o arrollar a alguien, pues es, 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 es algo grave, porque lo puedes aventar, pues, muy, muy lejos. Muy diferente que chocar con un vehículo como sería en una calle normal, ¿verdad? Eh, le dieron alguna explicación oficial, solicitaron sus disculpas, ¿habrá alguna compensación económica? Hace rato platicaba con algunas personas y decían, uy, por eso que pasó aquí en México, en Guadalajara, en Estados Unidos, habría una demanda millonaria. ¿Hay algo en ese sentido? ¿Piensa usted demandar, exigir algo, Israel? Eh, bueno, eh, como de Guadalajara, me, me apoyaron con lo de, de, lo, lo de, ahora sí que con, con lo del hospital, me llevaron, ellos no me llevaron, me atendieron, me sacaron radiografías, me, se cercioraron que no tuviera nada de gravedad. Y, bueno, pues, ya pasando, ya viendo el video y lo que se ha hecho, esto de las redes sociales, que está, pues, está, sí que es demasiado lo que se está publicando sobre este suceso. Eh, pues, sí, yo creo que sería lo justo, eh, tomar cartas en el asunto en cuanto a lo legal. Eh, no sé todavía exactamente qué se va a hacer, eh, pero creo que sí se, sí se tiene que hacer algo legal. Eh, llegar a, ahora sí que, deslindar responsabilidades, ¿verdad? Deslindar responsabilidades, que se castigue a quien fue el responsable, ¿y usted pediría alguna compensación económica? Eh, no, no sé, no sé qué se deba hacer, sinceramente, no, no sé. Eso, no, no, lo necesito platicar con mi entrenador y, eh, no sé qué se deba hacer, sinceramente. Bueno, pues, eh, eh, bueno, pues, en general, eso es lo que ha sucedido, la, la primera emisión de este, eh, medio maratón en Guadalajara, ya con la categoría platino, pero con este incidente. ¿Algo que desea agregar, Israel? Eh, bueno, pues, yo, hablando en lo personal, el evento, sí, dejo de lado, eh, el accidente, el evento a mí me agradó, eh, me dieron, sí, yo, sí, sí hicieron un gran papel los organizadores del evento, en cuanto, hablando hacia, hacia lo que yo vi en el evento, hacia cómo se portaron hacia mí, tanto en, a la hora del arranque, en el recorrido, solamente ese accidente que suscitó, ese, ese, ese momento que pasó. Yo, pues, que quisiera agregar, que me gustaría que hicieran como una encuesta en general, porque fuimos 21 mil corredores, y ver qué es lo que, lo que la gente pide en general. La demás, personas también, pues, tienen su punto de vista, eh, que, pedirles opiniones, a ver qué, qué opinas sobre el evento, para juntar así, todo ese tipo de, de ideas, y para el próximo año, hacer un evento que sea más satisfactorio, un evento que, que las personas podamos sentir que es de categoría mundial, que digamos, bueno, este es el evento que nos merecemos, que no solamente se diga, es un evento de, de platino, sino que se note que es un, que, que es un evento de platino, que las personas queden, no sé, si ni el 100% satisfechas, no, pero un 95% satisfechas, que no sean tantas las quejas. Bien, Israel, es solo cerrando esta parte, ¿quedó usted bien? ¿No tiene ninguna lesión? ¿Nada que impida su posterior desarrollo como atleta? Eh, por el momento, tengo raspones, solo raspones, algunas molestias, eh, moretones, pero hasta eso, que no, no pasó de eso. Bien, Israel, pues, es muy importante todo ello. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Esperemos. Muchas gracias. Que se recupere pronto, y que siga adelante en su carrera deportista. Gracias, Israel. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.